Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Dark Phoenix por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 1 Hola una mujer pelirroja subía las escaleras con una taza de jugo de naranja en una mano y una taza de café llena de café en la otra. La mujer llevaba un kimono rojo que se cortó a la mitad de sus muslos y mostró sus elegantes piernas de aspecto liso. Las mujeres tenían 9-8 pies. Colas rojas saliendo de debajo de su kimono, todas meciéndose en el aire. Las mujeres caminaron por un largo pasillo y se acercaron a la última puerta en el pasillo, y lentamente la abrió con una de sus colas y entraron. Se acercó a un lado de la cama que estaba desocupada y colocó la taza de café en la mesita de noche. Justo al lado de la cama. Caminó al otro lado de la cama y colocó la taza de jugo de naranja. Miró la forma de sueño de un niño en las sábanas de la cama. Las mujeres se arrodillaron y besaron el costado del cuello de la figura. Hora de despertar, Naruto-kun, susurraron las mujeres. La figura comenzó a moverse un poco, antes de comenzar a sentarse en la cama. La figura abre sus ojos para mostrar que eran de color carmesí, una hendidura negra en el medio. Buenos días, Kurama-chan. Dijo Naruto buenos días a ti también. Dijo con una sonrisa mientras se sentaba a un lado de la cama y le pasaba el jugo a Naruto. Traducido del inglés al español, www.online-doc-translator.com en algún momento, cuando Naruto regresó a Wave, Kurama finalmente pudo salir del sello sin causar mucho daño al cuerpo de Naruto. El proceso tomó un tiempo, pero los resultados fueron los mismos que sus deseos. Kurama finalmente se liberó del sello. Naruto se bebió el jugo y volvió a dejar la taza. Kurama llegó a su lado de la cama mientras tomaba un sorbo de café y leía el periódico. Todos bajan las escaleras. Dijo sin levantar la vista. HMM, déjame prepararme. Dijo Naruto mientras salía de la cama. Naruto ha cambiado en los últimos tres años. Ahora tenía seis pies incluso y su cabello rubio se ha vuelto más largo y ha adoptado más púas. Su pecho también se desarrolló más, sus abdominales más definidos que sus años más jóvenes. Sus músculos de brazos y piernas eran grandes, pero no sobresalían de su cuerpo. Las colas de Naruto eran tan largas como las de Kurama ahora, y eran más fuertes que nunca. Naruto fue a su cómoda y sacó su sudadera negra que siempre usaba, y sus pantalones cortos de carga. Se los puso, y el canjir rojo en la parte posterior de su sudadera con capucha que decía nueve se mostró con orgullo. Naruto giró la cabeza para ver a Kurama frente a él con esa sonrisa resbaladiza en su rostro. Te ves bien. Dijo mientras envolvía sus manos alrededor de su cuello y lo acercaba, tocando sus frentes. Gracias. Él respondió con una sonrisa. Kurama era una de las únicas personas que podía hacerlo sonreír. Era ella y estar cerca de sus seguidores lo que siempre lo hacía sentir bien. Los dos se separaron y salieron por la puerta. Caminaron juntos por el largo pasillo y luego bajaron las escaleras. Pasaron por las muchas habitaciones de la casa bastante grande y finalmente llegaron a la sala de estar, donde la gente ya lo estaba esperando. En la sala había gente sentada en sofás de lujo. Los sofás rodeaban un sofá rojo en el que nadie estaba sentado. Kurama y Naruto se dirigieron al sofá rojo y se sentaron. Kurama levantó sus pies y se acostó al lado de Naruto, sus manos alrededor de su cintura. Naruto miró a su alrededor, observando a todos sus subordinados. Zabuza y Yakumomochi fueron los primeros, el equipo de padre e hija, y también las primeras personas que replutó. Los dos estaban separados de los ninjas más fuertes de Naruto, y ambos eran mortales en muchos aspectos. Zabuza llevaba pantalones de camuflaje rojos y negros y ninguna camisa. Todavía tenía sus vendajes alrededor de la boca, pero no tenía una diadema de niebla en la cabeza. Su espada, Kubikiri Bocho, estaba apoyada en la pared detrás de él. Aku estaba sonriendo, contento de ver a su líder. Ella continuó usando su kimono de batalla azul, ya que Zabuza se lo compró hace tanto tiempo, tenía un valor personal. Fu estaba sentado con Yakumo y Kin. Kin también tuvo un cambio en la vestimenta, desechando sus viejos pantalones y bufanda de camuflaje, ahora usa pantalones negros con un chaleco morado. Tenía un suéter negro de manga larga debajo del chaleco, y tenía una banda de mano púrpura donde solía estar su banda para la cabeza Otto. Ella todavía tenía el mismo lazo atado a la parte inferior de su largo cabello. Al otro lado de la habitación, Dosu y Zaku estaban sentados uno al lado del otro. Zaku había adoptado el amor de Naruto por las sudaderas con capucha y también tenía una. El suyo era de color plateado con un patrón de camuflaje negro. Llevaba su banda para la cabeza, pero en lugar del símbolo de Otto, era el kají para de a grabado en él. Sus mangas con capucha estaban metidas debajo de los calentadores de brazos negros. También llevaba pantalones cortos negros y sandalias negras para completar su look. Dosu cambió su mirada también. Llevaba puesto un poncho verde oscuro, demasiado grande para él como el último que tenía. Llevaba todos los pantalones negros y sandalias ninja azules que se detenían en sus pantorrillas. Tenía los pantalones metidos en las sandalias. Ahora llevaba dos altavoces de resonancia, uno en cada brazo. Todavía llevaba el pelaje, algo acolchado en la espalda encorvada, y las vendas todavía cubrían su rostro, mostrando solo un ojo. Naruto volvió sus ojos a otra parte de la habitación, donde estaban sentados sus nuevos reclutas. Los ex-sound four estaban sentados juntos en un sofá, esperando a que Naruto comenzara a hablar. Hirobo llevaba su túnica marrón, pero descartó su vieja faja púrpura, reemplazándola por una negra simple. Kidomaru llevaba una túnica, pero todo era negro. Tenía calentadores de brazos en todos sus brazos, y un paño negro cubría su tercer ojo. Sakon y Yukon llevaban una chaqueta morada abierta con una camisa verde debajo. También usó pantalones de chándalazules y sandalias para completar su look. Tayo ya tuvo un cambio importante. Llevaba un kimono azul con las mangas separadas. Las mangas estaban apretadas por una cuerda roja que estaba en la parte superior de la manga. Reemplazó su vieja gorra por una nueva azul. Llevaba pequeños pantalones cortos de motociclista que se detenían justo encima de sus rodilleras, y tenía vendajes en las piernas que llevaban hasta sus sandalias azules. Para los nuevos reclutas que ganaron Naruto, miró a Karin, Hugo, Fuka, Guren, Pakura, Suigetsu, y Saribi y finalmente, Ankomitarashi. Karin, Guren, Suigetsu y Saribi fueron encontrados durante las numerosas incursiones de Naruto en los escondites de Orochimaru. Naruto quería que el hombre serpiente muriera, y durante los últimos tres años, ha tenido al hombre a la fuga. Naruto encontró a Isaribi primero, ayudándola y llevándola con él. Continuaron atacando los escondites de Orochimaru hasta que se encontró con Karin, Suigetsu y jugó, liberando a los dos últimos y convocando a Karin para que lo acompañara. Naruto había encontrado a Orochimaru en uno de sus escondites, y Guren estaba con él. Mientras luchaba, Orochimaru usó a Guren como escudo para bloquear contra uno de los ataques de Naruto, pero Naruto lo disipó antes de golpear a Guren. Guren se sintió traicionado por la acción y Orochimaru simplemente explicó que ella no era nada para él e intentó matarla. Por supuesto, Naruto entró para salvar el día y luchó contra Orochimaru, pero se escapó como la serpiente que era. Naruto le ofreció a Guren que fuera a Wade con él, y ella podría traer a Yukimaru si quisiera, lo cual aceptó. Pakura era una historia diferente. Suna la traicionó enviándola a una misión que fue establecida para matarla por sus propios aliados y culpar a Iwagakura. Estaba a punto de ser asesinada por una lluvia de kunai, pero Naruto apareció y mató a todos los que intentaron atacar a Pakura. Naruto la ayudó y ella le agradeció y le explicó la situación en la que se encontraba. Naruto dijo que podría unirse a él si cortaba todos los lazos que tenía con Suna. Ella cortó ansiosamente el símbolo de Suna en su protector de la frente, demostrando que había terminado. Desde entonces, ella ha estado entrenando en Wade con el resto. La historia de Anko también fue diferente. Había oído hablar de Naruto separándose de Konoha y quería hacerlo también. Anko siempre fue tratada mal debido a su condición de alumna de Orochimaru. Todos pensaron que algún día los traicionarían o que estaban conspirando, lo que en realidad se hizo realidad. Estaba enferma y recibía tratamiento todos los días y quería salir. Durante una de sus misiones fuera de la aldea, ella estaba con un grupo de otros seis ninjas, enfrentándose a un ninja terrorista en la frontera. Desafortunadamente, su equipo se topó con el grupo de Jugo, Hirobo, Aku, Kurama y Naruto dando un paseo a una ciudad para manejar algunos negocios con un cliente de Wave. Naruto, odiando ver a un ninja de Konoha, los mató a todos de la manera brutalista que podía pensar. Anko retrocedió con miedo, observando la escena con los ojos muy abiertos mientras veía a su equipo atravesar las garras de Naruto. Todo lo que podía escuchar eran sus gritos de dolor y miedo. Cuando Naruto terminó, puso sus ojos en Anko, asustando a la mierda. Antes de que Naruto pudiera llegar a Anko, Kurama puso su mano sobre los hombros de Naruto, deteniendo su ataque. Escena retrospectiva Naruto, de catorce años, se acercó al ninja de Konoha, y recordó que ella era una de las instructoras de los exámenes Chunin. Sin embargo, no le importaba. Ella era de Konoha y eso era todo lo que le importaba. Antes de que pudiera atravesarla, sintió una mano sobre su hombro. —¡Espera, Naruto-kun! —dijo Kurama. Naruto instantáneamente perdió la furia en sus ojos mientras miraba a Kurama. Bajó las garras y Kurama caminó hacia Anko. —¿Qué me vas a hacer? —preguntó un muy asustado Anko. —¡Nada, niña! —dijo Kurama mientras se arrodillaba frente a Anko. —¡Tienes los mismos ojos que él! —¿Quién? —preguntó Anko mientras bajaba lentamente la guardia. —Mi Naruto-kun, por supuesto. Puedo ver el dolor y el sufrimiento. —Aunque, los ojos de mi Naruto-kun están mucho mejor, dijo Kurama con una sonrisa. —¡Guau, gracias! Dijo Anko con una gota de sudor bajando por el costado de su cabeza. —Naruto-kun. La traeremos con nosotros. Ella dijo. —¿Por qué? —No me gusta el ninja de Konoha. Dijo y le gruñó a Anko, asustándola de nuevo. —Ella es diferente. —¿No te gusta Konoha, verdad? —preguntó Kurama. —No. —Desprecio el lugar. Quería irme, pero nunca pude salir de la aldea para hacerlo. Me iba a ir durante esta misión, pero tuve que esperar el momento adecuado para hacerlo. —Entonces. —Explicó Anko. —Bueno, este es el momento adecuado. —Ven con nosotros y estarás lejos de Konoha y con personas que te aceptarán por lo que eres. Dijo Kurama con una sonrisa. —¿Estás seguro? —preguntó Anko. —Positivo. —Ahora ven, únete a mi niño. Dijo Kurama mientras ponía su mano hacia Anko. Anko agarró la mano de Kurama y ella la levantó. —No me gusta esto. Si ella actúa y nos traiciona, depende de ti. Dijo Naruto que se reunió con los demás. —Oh, cállate, Naruto-kun. Creo que ella nos beneficiará bien. Dijo Kurama. Fin de flashback. Desde entonces, Anko realmente ha admirado a Kurama. Kurama realmente disfruta de la compañía de Anko. Su actitud vivace infantil realmente alegraba su día. Finalmente, Fuka fue la última persona en unirse al Ninja Wave. El equipo de Fuka quería venir a Wave para investigar los tesoros y la riqueza que se encuentran aquí, pero ella les contó los rumores de un demonio que vivía aquí. Negaron su opinión de no ir y se dirigieron a Wave. Cuando Naruto sintió cuatro presencia desconocida en su dominio, salió rápidamente a matar a los intrusos. Cuando él mató al equipo de Fuka, la misma Fuka le dijo a Naruto que intentaba separarse de los hombres, pero que amenazaron con matarla si no lo hacía. Fuka era más fuerte que todos ellos, pero los tres contra uno eran demasiado para ella. Naruto, con una cara que decía que no le importaba la triste historia de Fuka, se disculpó y la envió en su camino. Pero luego preguntó si podía quedarse aquí en Wave. Ella dijo que era muy fuerte y podría ser una muy buena adición a sus fuerzas. Naruto aprovechó la oportunidad para agregar más poder a sus fuerzas y la ayudó en su grupo. Naruto miró con orgullo a su equipo. Todos han pasado por un entrenamiento duro, y todos aquí tenían que tener un alto rango o superior en habilidad. Nadie era débil en su equipo. Juntos completarían el objetivo de crear un refugio seguro en Wave. Comenzaré diciendo que estoy orgulloso de todos ustedes. Dijo Naruto, haciendo que todos sonrieran. Recibir elogios de Naruto era raro, así que cuando lo recibían siempre lo empapaban y lo grababan en su memoria. Han pasado tres largos años, pero nos hemos vuelto más fuertes que nunca. Nadie puede detenernos una vez que comenzamos algo. No nos quedaremos callados por mucho tiempo. Nuestro primer problema ahora nos ha llegado. Dijo Naruto, llamando la atención de todos. El grupo del que te he advertido ha comenzado a moverse. Los Akastuki. He oído que ahora están capturando al mapache de una cola, Shukaku. Cuando estemos fuera de Wave, asegúrate de que estás en guardia. Probablemente tratarían de obtener información de todos ustedes, tratando de acercarse a mí, Kurama-chan y Fusan. Si escuchan alguna información sobre Akastuki, pequeña o pequeña, dime. Dijo Naruto hola. Gritaron sus ninjas. Pueden irse por ahora, pero necesito de un wake for aquí. Tengo una misión para todos ustedes. Todos los demás, despedidos. Dijo Naruto. Los ninjas comenzaron a salir de la habitación, solo dejando a Jirobo, Kidomaru, Tayuya y su líder, o líderes, Sakon y Ukon. Quiero que investiguen lo que está sucediendo en Suna. No me importa salvar el Hinchuriki, solo quiero información sobre la Akastuki. Háganles algo que también los enfurezca. Sé que todos tienen ese lado bromista en ustedes. Te dejaré a la altura. Dijo Naruto diablos, sí. Los vamos a joder realmente bien. Gritó Tayuya. Idioma, Tayuya-chan. Dijo Jirobo. Voy a jugar un juego con ellos antes de matarlos si veo algún monstruo de Akastuki. Dijo Kidomaru. Por favor, seré yo quien los termine. Solo puedes mirar mientras arrastro Mekuna y por sus estómagos, arrancándoles el corazón, apuñalándolos con sus propias costillas. Oh, no puedo esperar a... Sakon tuvo que hacerlo se interrumpió mientras todos lo miraban. Sabes, eso está mal, incluso si son nuestros enemigos. Dijo Jirobo. Realmente estás en una mierda loca, eh, cerebro de pájaro. Dijo Tayuya. Olvídate de esto, tenemos que mudarnos. Dijo Sakon. Todos asintieron con la cabeza y salieron de la sala de reuniones, preparándose para abandonar el pueblo. Sabes, realmente hiciste un buen trabajo. Dijo Kurama mientras se sentaba y miraba a Naruto a los ojos. Lo sé. Aprendí de ti. Dijo Naruto con una sonrisa. HMM, seguro que lo hiciste. Dijo Kurama mientras comenzaba a besar a Naruto. En la ciudad y pensé entonces, si lo quieres tanto, ruega por eso, perra. Dijo Zaku mientras estaba en un bar con hombres mayores bebiendo. Todos se rieron de lo que dijo Zaku. Ja ja ja. Chico, eres el mejor. ¿Qué pasó después? Preguntó uno de los hombres que estaba escuchando la historia de Zaku. Oh, lo que sucedió después fue una locura. La chica era tan extraña. Cuando estaba a punto de ponerlo, dijo que iba a... ¿De qué estamos hablando aquí? Preguntó Kim cuando ella salió de detrás de Zaku y le puso un sembón en la sien, envolviendo sus delegados brazos alrededor de su cuello. ¡Kin-chan! Gritó Zaku, asustado de la posición en la que se encontraba actualmente. ¡Qué agradable es verde! La luz que ilumina mi día. Oh, aunque gracias por ese comentario. Pero debo preguntar, ¿por qué suena como si estuvieras describiendo nuestra primera vez teniendo sexo? Preguntó Kim con una voz dulce para ser bueno. Uh, bueno, ¿de qué estamos hablando de nuevo? Preguntó el chico de pelo de punta. Oh, te haré gritar pronto. Dijo Kim mientras arrastraba a Zaku lejos. Dios bendiga el alma de ese pobre muchacho. Dijo un hombre mientras levantaba su vaso. Cierto. Dijo el resto mientras bebían sus bebidas. Con Aku y Zabuza vamos, padre. El sol se siente tan bien. Gritó Aku mientras corría a la luz del sol. Se cambió su atuendo habitual por un kimono rosa. Actualmente estaban en una colina que recibía mucha luz solar, una vista realmente hermosa. Maldita sea, Aku. ¿Por qué necesito estar en esto? Sé que dijiste que querías pasar un tiempo de calidad juntos, pero esto está yendo demasiado lejos. Dijo Zabuza mientras avanzaba lentamente, no le gustaba cómo iban las cosas hasta ahora. Zabuza llevaba un kimono azul con sandalias marrones. Vamos, padre. Este es un momento raro en el que tenemos algo de tiempo para divertirnos. Deberías disfrutarlo. Además, te traje un regalo. Dijo Aku mientras estaba parada en la cima de la colina, mirando a su padre al pie. ¿Me lo puedes mostrar aquí abajo? Realmente lo agradecería. Dijo Zabuza. Padre, ven aquí ahora. Gritó Aku. Uf, sabes, hubo momentos en los que solías abrazarme y decir que nunca me desafiarías. Ahora mira lo que sucede. Me gustaste más cuando eras niño. Dijo Zabuza. Subió la colina para ver el regalo que le dio Aku. Cuando finalmente llegó a la cima, su ojo se ensanchó al ver lo que estaba viendo. Sorpresa. Aku le susurró al oído. Lo que Zabuza estaba mirando era un pequeño picnic en el suelo, ya instalado. La suya era una mujer sentada en el suelo, todavía preparando algunas cosas. Cuando levantó la vista de la canasta, sus ojos también se abrieron. Ahora era el momento, y miró a su alrededor al ninja en la habitación. También quería que Tsunami, Tazuna e Inari entraran y escucharan lo que tenía que decir. No podía ocultarles esto por más tiempo, ahora después de lo que ocurrió anoche. Sé que todos quieren respuestas, y las responderé a todas con honestidad. Ya no mantendré a todos en la oscuridad. Dijo Kurama. Pero antes de preguntar nada, déjame decirte algunas de las cosas básicas que llevaron ayer. Ella dijo con un olfateo. En primer lugar, ¿te has preguntado por qué Naruto-kun dijo que matara a todos los ninjas de Konoha que ves? Ella les preguntó. Es porque odia a Konoha después de lo que le hicieron, ¿verdad? Preguntó un Isaribi de aspecto inocente. Bueno, de una manera simple, eso es correcto. Pero para entender más a Naruto-kun, tendrás que escuchar todo. Ella dijo. Todos asintieron ante lo que dijo, atreviéndose a no interrumpirla mientras ella contaba su historia. Naruto-kun, nació sin amor. Ella empezó. Su familia lo despreciaba porque tenía mi alma dentro de él. Mi chakra estaba sellado en sus hermanos gemelos más jóvenes, Menma y Mito Uzumaki Namikaze. Sin saberlo, Konoha, Minato-teme, el padre de Naruto y la persona que me vendió dentro de Naruto-kun, en mal estado al se llame dentro de Naruto, poniendo toda mi alma y el 50% de mi chakra dentro de Naruto-kun. Minato-teme se convirtió en Naruto-kun en un chivo expiatorio por dos razones. Porque no quería a Naruto alrededor de sus otros hijos. Estar en contacto con Naruto-kun puede estropear el chakra dentro de ellos, haciéndose enloquecer. La segunda razón fue porque Minato-teme estaba enojado por lo que le hice a Konoha, y transfirió ese. Odio a Naruto-kun le dijo a todos en Konoha que Naruto había nacido demonio y que no merecía amor. Traducido del inglés al español, www.onlinedogtranslator.com Al crecer, Naruto no tenía a nadie. Vivió en la calle durante muchos años, sin poder siquiera entrar en su propia casa con su familia. Fue golpeado, despreciado, odiado, alienado, por una razón sobre la que no tenía control. Sería golpeo una noche, pero solo para sanar a causa de mi charca en el momento en que se despertara al día siguiente. Fue un infierno para él. Las cosas por las que lo hicieron pasar lo hicieron odiar a Konoha con pasión, pero era un niño. Así que no pudo hacerle nada a sus torturas. Es decir, hasta que me conoció, dijo Kurama mientras se acercaba al suelo con tristeza. Fue, otra paliza que recibió y llegó a su paisaje mental, donde yo estaba retenido. Al principio, no quería venir a mí porque escuchó mi voz profunda mientras estaba en mi forma Biju, pero cuando me convertí en mi humano formado, él vino a mí y hablamos. Kurama me emociona al recordar la primera vez que conoció a Naruto. Todavía tenía esos ojos azules puros e inocentes que brillaban incluso en los momentos más difíciles. Luego frunció el ceño ante lo que vendría después. Naruto-kun y yo hablamos por un tiempo, y ya me sentía pegado al chico. Sentimos lo mismo en tantas cosas diferentes, Naruto-kun tuvo mi corazón las primeras dos horas que lo conocí. Cuando llegamos al tema de Konoha, fue cuando las cosas se oscurecieron, dijo mientras se miraba las manos. Naruto-kun trató de ocultarme que odiaba a Konoha, pero lo sabía mejor. Sentí el gran odio que tenía en su corazón, y lo usé para mi ventaja. Lo manipulé. Lo corrompí. Un niño pobre que solo quería confiar en alguien en su vida infernal así que le di lo que quería confía, pero solo por un tiempo limitado. Le di a Naruto-kun un poco de mi chakra y convertí a Naruto-kun en un medio demonio, y lo que hizo fue una locura. Mató a todas esas personas sin dudarlo. Los 55 de ellos, muertos en segundos. Naruto-kun acaba de conocerme, pero ella estaba bajo mi influencia, ella dijo. Minato-teme se enteró de la masacre que ocurrió en el callejón, y tuvo que hacer algo con Naruto, lo cual hizo. Enjauló a Naruto, dijo, sorprendiendo a las personas que no sabían sobre Naruto pasado. Minato-teme encerró a Naruto-kun en el fondo de su casa. Minato-kun puso sellos de yokai alrededor de Naruto-kun mientras estaba encadenado a las paredes. No tenía a dónde ir, sin ayuda externa. No veía la luz para dos años. Era el lugar perfecto para poner a Naruto-kun. También era el lugar perfecto para que yo también me hiciera cargo. Ella dijo. Yo, le hice cosas a Naruto-kun que no deberían haberle hecho a nadie. Yo, lo traicioné, le dije que podía confiar en mí, pero solo lo usé para mi beneficio personal, lo torturé, lo violé, le arruiné la mente, todo tipo de cosas que era demasiado para que cualquiera las manejara pero no Naruto-kun, queriendo vivir su propia vida, no quería que eso sucediera. Así que le dije que iba a ser mi compañero, y que lo entrenaría para cumplir con mis estándares. No podía luchar contra mi asalto contra él, ya que yo era mucho más fuerte que él. Recibiría un castigo. Dijo con el ceño fruncido. Una lágrima salió de su ojo derecho mientras se deslizaba por su mejilla. Con el paso de los años, Naruto-kun pudo ir a la academia para aprender a ser un ninja. Sin embargo, hice que ocultara su poder. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando con él. Simplemente quería que la gente pensara que era un demonio y que se mantuviera alejado de él, lo que en realidad funcionó durante seis años, pero luego los conoció. Dijo mientras volvía a mirar al grupo que la estaba escuchando. Sasuke Uchiha y Sakura Aruno. Se unieron a un equipo junto con Naruto, liderado por Kakashi Atake, formando el equipo 7. Naruto escuchó los aviones para el equipo y podría usarlos para hacer que sus dos compañeros le fueran leales. Aparentemente, el consejo decidió que Atake solo entrenara al Uchiha, pero no para hacerlo demasiado fuerte. No querían que el último Uchiha dejara a Konoha como su hermano mayor, por lo que se detuvo en su entrenamiento, mientras que Naruto-kun y el cabello rosado la niña no. Recibió entrenamiento en absoluto. Naruto-kun también lo dijo a sus compañeros de equipo, y después de algunas disputas, hizo de esos débiles dos sus primeros estudiantes. Les dijo que no quería un equipo y que iban a demostrar que Konoha estaba equivocado. Los dos soportaron un duro entrenamiento de Naruto-kun, pero prevalecieron y se convirtieron en el genin más fuerte en Konoha. Mi control sobre Naruto estaba yendo bien, pero eso fue antes de que él viniera a Wave, y conoció a Tsunami-san, dijo Kurama mientras miraba a las mujeres. Tsunami-san fue la primera persona en ayudar a Naruto-kun. El Uchiha y la chica de cabello rosado lo intentaron a veces, pero el resultado no fue tan bueno como lo que hizo Tsunami-san. Tsunami-san realmente habló con Naruto-kun y le dio amor, sin intenciones negativas, lo que confundió a Naruto-kun y yo estábamos diciendo dos cosas completamente diferentes. Amor y odio, Naruto-kun no entendió lo que estaba sucediendo. Mi dominio sobre Naruto-kun, amenacé con matar a la familia de Tsunami. Mi plan funcionó y todavía tenía control sobre Naruto-kun. Después de un tiempo, llegaron los exámenes Tsunin. Naruto-kun y su equipo volaron a través de los exámenes, Naruto-kun incluso encontró personas para su causa. Fue durante este tiempo que hice algo que aseguró mi control sobre Naruto-kun. Dijo Kurama cuando las lágrimas comenzaron a derramarse. Naruto-kun había encontrado una oportunidad para se llame de nuevo, pero el sello era demasiado débil, y lo rompí. Naruto-kun se reveló, y no me gustó nada, así que lo puse debajo de un genjutsu. Yo. Le lavó el cerebro para que me amara, ya no pensaba por sí mismo, dependiendo de mí por todo lo que hacía. Siguió creciendo, lo demostró cuando derrotó a Shukaku, mi hermano menor. Se estaba demostrando cada vez más. La relación de Naruto-kun y yo seguimos creciendo también. Minato se estaba desesperando. Naruto-kun decía que estaba va a destruir a Konoha, y entonces Minato encerró a Naruto-kun de nuevo. También bloqueó mi influencia, dejando a Naruto-kun en una jaula de soledad y dolor, Naruto-kun, descubrió y dejó a Konoha, y regresó a Wave. Desde que ganó aliados, estaba listo para derrotar a cualquiera que se le opusiera. Su objetivo de destruir a Konoha era cada vez más cerca. Se obsesionó con la idea de destruir el lugar, pero todos vieron lo que le estaba haciendo, dijo. Naruto-kun destruyó a Otto sin pestañear. No le importaba. Se estaba preparando para la carnicería aún más grande que estaba por venir. La mirada en sus ojos me asustó, y tuve que hacer algo al respecto sin embargo, los resultados no fueron lo que esperaba, le dije a Naruto-kun que renunciara a destruir a Konoha. Él se enojó. Ni siquiera podía creer que dijera algo así. Todo por lo que ha pasado fue para que él se preparara para destruir a Konoha, y yo me iba. Quitárselo. Dijo que se sintió traicionado por Min por decir eso, y que lo que sucedió ayer por la noche es el resultado de mis acciones toda su ira acumulada hacia mí, liberada, Kurama luego levantó la vista hacia el grupo, viendo sus rostros ahora sabiendo sobre el pasado de Naruto. No podía creer que todas las cosas sobre su líder se les ocultaran por tanto tiempo, yo, tengo una pregunta, dijo Hugo, llamando la atención de Kurama. ¿Sí? Preguntó Kurama. Cuando hicimos una misión con Naruto-sama no hace mucho tiempo, nos encontramos con el Uchiha y la chica de cabello rosado. El Uchiha dijo que, Naruto-sama no se preocupa por nosotros, ¿es cierto? Jugó. Kurama respiró hondo antes de responder la pregunta de los adolescentes. Lo que dijo el Uchiha, es cierto, dijo ella, jadeando de ellos. Uchiha dijo un tembloroso Fu, que no le gustó lo que escuchó. Mientras crecía, le dije a Naruto-kun, que solo confiara en mí, mientras ponía un buen frente, la única persona que le importa aparte de mí es Tsunami-san. Quiero que todos sepan, tú mientes. Gritó Karin, con lágrimas en los ojos. A Naruto-sama le importa. Confía en nosotros. ¿Qué hemos hecho contra él? Sé que esto no es fácil de creer, pero es verdad, dijo Kurama mientras miraba al suelo. Esto, todo esto es tu culpa. Gritó Karin mientras corría hacia Kurama con el puño en alto. Fuka se levantó de un salto y contuvo a Karin. Karin-chan. Cálmate. Aunque tampoco me gusta, atacar a Kurama-sama no ayudará en nada, dijo Fuka. También se vieron lágrimas cayendo de sus ojos, sin tomar buenas noticias tampoco. Entonces, a Naruto-sama nunca le importamos, dijo Hukon desde la espalda de Sakon. Solo le importaban las habilidades que teníamos, ¿eh? En otras palabras, es como Orochimaru, terminó Guren, con los brazos cruzados sobre el pecho. No. No se compara un Naruto-kun con ese hombre. Gritó Kurama. Naruto-kun no realiza experimentos contigo. No los encierra a todos. Está lejos de ser Orochimaru. Mira lo que dijiste, Kurama-sama. Gritó Kidomaru. No le importamos, pero nos trajo de todos modos. Debe haber tenido una razón para llevarnos a Wave. Nos trajo por nuestras fortalezas y nada más, te prometo que no fue eso. Te lo digo. Dijo Kurama, tratando de defender a Naruto. Entonces, ¿qué fue? Dijo Tayuya. ¿Qué fue lo que hizo que Naruto-sama nos salvara de nuestras vidas de mierda y nos trajera a Wave? Ella cuestionó. Fue, fui yo. Anuncia Kurama. Le dije a Naruto-kun a quien llevó a Wave, todos ustedes que están aquí es por mi culpa. No culpen a Naruto-kun por mis errores. Todo lo que está sucediendo en este momento es por mí, dijo. Tengo que irme, dijo Dosu mientras salía de la habitación. Jugó siguió a Dosu, ya que los dos eran buenos amigos. Por favor, no pienses de manera diferente acerca de Naruto-kun. Él simplemente se confundió. Soy la causa de todo, dijo Kurama. Poco a poco, todos salieron de la habitación, yendo a sus destinos separados. Kurama estaba solo, pero otra persona se quedó con ella. Es fuerte, no importa por lo que esté pasando, dijo Tsunami mientras se levantaba y se sentaba al lado de Kurama. Kurama solo pudo poner su rostro en el hombro de Tsunami y llorar. No quería que todos le dieran la espalda. Y especialmente no a Naruto. No merecía las cosas por las que pasaron. No deberían estar enojados con Naruto, sino con ella. No te preocupes, dijo un Tsunami llorando. Superaremos esto, dijo mientras acariciaba el largo cabello rojo de Kurama, de alguna manera, susurró ella. Konoha Minato estaba escribiendo en documentos con furia. Estaba exigiendo a sus ninjas que tomaran posición en todo el pueblo. Naruto venía por ellos y tenían que estar listos. Sin embargo, tenía que asegurarse de que todo estuviera bien antes de poder abandonar su oficina. Okage-sama. Gritó su consejero, entrando por la puerta. Todos los puestos alrededor de Konoha han sido ocupados. Tenemos vigilantes vigilando durante las próximas 72 horas, como usted pidió. Bueno. Dijo Minato mientras se levantaba de su silla, estampando el último documento. Ninjas fueron llamados de regreso de sus misiones para ayudar a Konoha en su momento de necesidad. La gente estaba empacando bolsas de objetos personales, listos para mudarse a los búnkeres secretos que les proporcionaban. Por primera vez en la historia, Konoha Gakura estaba encerrado, finca Uchiha, los ojos de Sasuke se abrieron de su sueño, sintiendo algo afuera. Miró a su lado para ver la forma dormida de una Sakura Haruno a su lado. Él sonó un poco cuando vio el pequeño rastro de Baba saliendo de su boca. La relación de Sasuke y Sakura creció desde que Naruto dejó Konoha. Habían tenido varias citas, y finalmente hicieron oficial que estaban saliendo. Él era una persona feliz. Nada puede arruinar la sensación de tener a alguien a quien amar. Sasuke volvió al asunto en cuestión y salió al lugar donde sintió la presencia del chakra. Cuando llegó a la escena, lo único que había era una pequeña nota. Sasuke reconoció la nota y abrió mucho los ojos cuando la leyó. Encuéntrame en el escondite de Uchiha. Tengo algo que decirte. Prepárate para la batalla. Fue todo lo que dijo. Sasuke sabía que era Itachi, ya que las únicas personas que sabían del escondite de Uchiha eran Uchias, y no quedaban muchos. Sasuke ganó una mirada seria cuando regresó a su casa, listo para encontrarse con Itachi. Makai entonces eso fue lo que hizo esa perra. Gritó el señor Resite, sentado frente a Naruto. Cuando Naruto dejó Konoha y entró en Makai, fue directamente a la casa del señor Resite para explicar la situación que sucedió. Sí. Me enoja que ella se una a esos humanos. Gritó Naruto, chakra rojo surgiendo a su alrededor. Hola, no hay chaca explosiva en mi casa. Todavía no lo he pagado. Dijo el señor Resite mientras comenzaba a comer algunas coles. Señor Resite, ¿qué debo hacer con ella? Le dije que no podía perdonarla por lo que hizo, y la odio junto con todos los que se pusieron de su lado. Voy a matarlos a todos, pero yo deseo obtener la opinión de otra persona sobre el problema que tengo ahora. Dijo Naruto, bueno, comenzó el señor Resite, una vez estuve loco como tú, el señor Resite luego miró a Naruto de arriba abajo. No importa, estás más loco de lo que estaba, dijo, haciendo que Naruto sudara. Sí, yo era solo un pequeño topo, amenazando a las personas con mi hacha, usando mi mono azul y un sombrero de construcción con la luz puesta. Nadie podía calmarme. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que gritar y cagar era no me ayudó en absoluto, así que me separé y ahora vivo una vida feliz. Despierta, cava un poco para hacer ejercicio, lee un poco de pornografía y come coles. Solo necesitas encontrar un estilo de vida con el que estés feliz. Dice. Dijo mientras se tragaba sus coles. Matar y destruir me hace feliz. ¿Estás diciendo que debería hacer eso por el resto de mi vida? Preguntó Naruto. Uh, no lo sé, ve a buscar otra cosa que hacer. No creo que hacer eso por el resto de tu vida sea algo bueno. La gente pensará que eres un maldito demonio. Dijo el señor Resite. ¿No acabaste de decir que no debería importarme lo que otros digan de mí? Preguntó Naruto con una ceja levantada. No, no dije eso. Respondió el topo. Si lo hiciste. Dijo Naruto con quien te estás inteligentando. Obteneré mi maldito recogida y te apuestaré a la muerte. Ahora deja de poner palabras en mi boca. Gritó el lunar bipolar. ¿A quién le gritas? Dijo Naruto con un gruñido profundo. El señor Resite se dio cuenta de lo que hizo y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Vaya, perdón por ese chico. Solía hacerle eso a la gente. Supongo que todavía tengo algo del viejo yo en mí. Dijo el topo. Naruto solo podía suspirar por las payasadas del topo. Realmente era confuso para él. Entonces, ¿qué debería hacer con Kurama? Dijo Naruto con un gruñido el nombre de su amante anterior. ¿Honestamente? Nada. Dijo el topo mientras se levantaba de su silla y abría su nevera. Así que te peleaste con la perra. ¿A quién le importa? Hay muchas piezas de coño gratis ahí fuera. Solo ve a buscar a otra hembra. Así que solo quieres que me olvide de lo que me hizo. Gritó Naruto mientras golpeaba sus manos sobre la mesa. Esa mujer me hizo tantas cosas. Y tú dices que debería dejarlo pasar. Sorbo. Simplemente dijo el lunar mientras sacaba un poco de jugo y comenzaba a beber del cartón. No. Los mataré a todos. No me importa lo que digas. Gritó un Naruto enfurecido. Vas a perder, Naruto miró el lunar de gran tamaño con los ojos muy abiertos. ¿Perderá? Nunca perdiste una batalla en su carrera de shinobi. ¿Por qué iba a perder contra Kurama? Perderé, dijo Naruto mientras miraba al topo. ¿Me acabaste de decir que voy a perder? Sí, perderás y lo sé. Dijo mientras volvía a sentarse. Te enfrentarás a Kurama-san, junto con las personas que entrenaste. Ahora, 10 centavos si estoy equivocado, pero me dijiste que había otro hinchuriki entre tu grupo, uno con los chomei, los siete escarabajo de cola. Son dos mijuri un grupo de ninjas de rango AS contra los que te enfrentas sé que perderás. Dilo de nuevo y te mataré, dijo Naruto con una mirada fulminante. Entonces vete. Dijo el señor recite. Dijiste que no confías en nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás aquí obteniendo mi opinión cuando ni siquiera te importará lo que sea que te dije? No tienes amigos, ¿verdad? Eso también significa yo. Si lo eres aquí para amenazarme contarte los pensamientos que pediste y luego irte. No tengo tiempo para lidiar con tu mierda. Dijo el topo mientras miraba a Naruto. Los dos estaban en un concurso de miradas acaloradas, hasta que Naruto gruñó y se levantó de la mesa, dejando el topo solo. Cuando te golpeé en el trasero, solo sé que te lo dije. Fue lo último que Naruto escuchó cuando salió de la casa. Con Dosu y Jugo Dosu y Jugo acaban de cruzar el puente que conectaba Wave con tierra firme. Jugo tenía una bolsa grande en el hombro mientras seguía a su amigo. ¿Dosu-san, a dónde vamos? Preguntó Jugo. No te preocupes, amigo mío, no nos vamos a ir lejos de Wave. Justo en algún lugar donde no nos encontremos con mucha gente. Dijo Dosu mientras continuaban caminando. Poco después, estaban en un claro cuando finalmente se detuvieron. Jugo tiró la bolsa al hombro cuando se detuvieron. Finalmente. Dijo una voz de la bolsa. Lo que vino de la bolsa grande fue Kabuto. ¿Por qué estamos aquí? Preguntó el hombre, observando su entorno. Te estamos dejando ir. Dijo Dosu mientras miraba al hombre. ¿Por qué? ¿No vas a interrogarme más y luego a matarme? Preguntó un confundido Kabuto. Por favor, matarte te haría bien. Tu maestro está muerto. Matarlo solo te enviaría a él al infierno. Dejar que vivas es suficiente castigo. Dijo Jugo. Kabuto gruñó a los dos niños más jóvenes. Antes de saltar, listo para alejarse lo más posible de Wave. Los dos vieron a Kabuto saltar, antes de sentarse en la hierba, mirando al cielo. Es difícil también que Naruto-sama nunca se preocupara por nosotros. Dijo Jugo mientras miraba las nubes. Él fue el que me liberó, y saber que nunca le importó. Es malo. Sí, pero no fue su culpa. Se vio obligado a hacerlo. Kurama-sama fue quien lo manipuló tanto. Ella no se detuvo, y lo que tenemos hoy es el resultado de sus acciones. Todos nosotros lo que podemos hacer ahora es esperar hasta que Naruto-sama regresa para destruir a Wave. Aunque no me gusta como suena, tendremos que luchar contra él si queremos proteger a Wave. Dijo Dosu. Tienes razón. No sé si ganaremos, pero haré todo lo que pueda para proteger lo que Naruto-sama construyó, incluso si él es el que desea destruirlo todo. Dijo Jugo. Hubo un silencio pacífico entre los dos. Solían venir aquí con Naruto, solo para relajarse y mirar las nubes, lejos de todos. Este fue el lugar donde Naruto y Jugo aprendieron a controlar su ira. ¿Y Dosu? Vino solo para sentarse. Todo estaba en paz, pero algo mató el silencio que los dos muchachos tenían entre sí. ¿Escuchas eso? Preguntó Dosu, levantándose del suelo. No, no lo sé. ¿Qué escuchas, Dosu-san? Preguntó Jugo. Aleteo de alas. Dijo Dosu. Los dos miraron hacia el cielo para ver dos grandes pájaros blancos en el cielo. Había una persona en uno de los pájaros. Con mantos negros con nubes rojas sobre ellos. Akastuki. Gruñó Dosu. Dosu-san, frente a nosotros. Jugó susurrado. Dosu miró frente a él para ver a un miembro de Akatsuki que se acercaba con un remolino enmascarado. Oh. Así que estos son los ninjas wey de los que he oído hablar tanto. Gritó el hombre. Dosu levantó la vista para ver un objeto que se acercaba volando hacia él y jugó. Yo manejaré esto. Dijo Dosu mientras levantaba los brazos. Hubo una gran explosión y Deidara saltó al suelo, viendo el cambio en la forma del terreno que provocó la explosión. Je, eso fue fácil. Dijo el miembro rubio de Akastuki. Se sorprendió al ver que los dos niños estaban perfectamente bien cuando la explosión desapareció. ¿Qué está pasando aquí? Dijo el Deidara. No lo sé. Debo algún tipo de jutsu increíble. Murmuró Tobi. ¿Dónde están los Hinchuriki? Escuché que Wave tiene dos de ellos, y estoy aquí para juntarlos a los dos. Gritó Deidara. Jugó. Dijo Dosu. Jugó ascendiendo con la cabeza y de repente, desaparecido eh. Dijo Deidara cuando jugó apareció frente a los dos miembros de Akastuki. Deidara saltó fuera del camino a tiempo, pero Tobi no tuvo tanta suerte cuando recibió el corte lateral de Jugó, cortándolo en su sección media. Está muerto. Ahora cuéntanos lo que sabes sobre Akastuki. Si no, pronto estarás muerto junto con tu amigo. Dijo Jugó mientras miraba a Deidara con ojos serios. Tobi. ¿Qué estás haciendo? Gritó Deidara. La forma de Tobi vino lentamente del suelo, sorprendiendo a Jugó. Deidara Senpai. Es demasiado rápido. El jutsu de teletransportación es demasiado rápido para nosotros. Gritó Tobi. Lo siento amigo. Dijo Jugó cuando apareció junto a Tobi, pero eso no fue un jutsu de teletransportación. Solo velocidad. Cuidado, Tobi. Dijo Deidara mientras esparcía pequeñas bombas por el área, cayendo hacia Jugó. ¡Waah! ¿Qué segundo, compañero? Gritó Tobi mientras huía. Dosu corrió delante de Jugó y puso sus dos altavoces delante de él. Resonante barbera de eco. Dijo Dosu mientras hacía una barrera de sonido que desviaba todas las bombas. Se fueron y Deidara tuvo que saltar hacia atrás para evitar la explosión que seguramente sucedería. Deidara saltó al lado de Tobi y observó como todas las bombas explotaban y lanzaban árboles desde el suelo. Esos dos, están hechos para luchar en equipo. Saquémoslos de su zona de confort, MMM. Dijo Deidara mientras convocaba a su dragón C2. Tobi, ¿sabes qué hacer, verdad? Preguntó Deidara mientras saltaba sobre la espalda del dragón. Sí señor. Gritó el tonto miembro de Akatsuki. De repente, el dragón regurgitó una gran cantidad de pequeñas bombas. Vamos con eso, ¿verdad? Preguntó Tobi. Sí, ese es el plan. Dijo Deidara mientras enviaba una bomba voladora hacia el dúo. Barrera. Dijo Dosu. Bloqueó la bomba, pero fue rechazada por el retroceso. ¿Estás bien, Dosu-san? Preguntó Jugo mientras ayudaba a Dosu a levantarse. Sí, pero sus bombas se están volviendo más fuertes. Esa también fue guiada, por lo que eso significa que puede controlar sus bombas cuando las suelte. Dijo mientras se levantaba del suelo. Levantó la vista hacia Jugo y irritante desde detrás de sus vendajes. Estás mejorando en tu control de Senjutsu. Envía Senjutsu a tus pies para un gran impulso de velocidades inteligente. Dijo Dosu. Naruto-sama me enseñó que puedo hacer mucho con mis habilidades. Mejorar mi velocidad es solo una de esas habilidades. Dijo Jugo. Los dos miraron hacia adelante para ver que Deidara estaba en el aire, pero el otro miembro de Akastuki se había ido, junto con el otro dragón. ¿A dónde fue el otro? Dijo Jugo. No te preocupes por él, solo concéntrate en el otro. Necesito que te diviertas. Dijo Dosu. Dosu inclinando la cabeza hacia la izquierda y Jugo entendió lo que estaba diciendo. No importa cuán duros sean tus defensivos, se volarán en pedazos, HMMMM. Dijo Deidara mientras lanzaba otra bomba. Los dos se alejaron de la explosión, pero notaron que aterrizaron en arcilla en lugar de tierra firme. Gotsha, HMMMM, pensó Deidara mientras hacía una señal con la mano. La arcilla debajo de los dos Weik Ninja explotó, Jugo y Dosu desaparecieron en la explosión. ¿Eso lo hizo, HMMMM? Se preguntó Deidara para sí mismo. Tuvo que esquivar a la izquierda cuando un objeto volador pasó junto a él. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver a Jugo con alas demoníacas saliendo de su espalda. ¿Eso es, diferente, HMMMM? Dijo Deidara. Jugo voló hacia Deidara, listo para continuar su asalto. Deidara lanzó dos bombas diferentes al Jugo que se acercaba, pero Jugo los esquivó a ambos. Jugo golpeó a Deidara, pero le ordenó a su dragón que volara en una dirección diferente. Maldita sea, esto no es bueno, pensó Deidara. No estoy acostumbrado a luchar contra un oponente volador. Si se acerca a mí, sé que me matará. No soy el mejor cuando se trata de Taijutsu, HMMMM, pensó el bombardero compañero. Gritó Toby cuando salió del suelo. He instalado todas las minas terrestres de arcilla. Estamos listos para irnos. Gritó el hombre. Buen Toby. Ahora vete de aquí. Dijo Deidara. Se concentró de nuevo en su enemigo, pero luego se dio cuenta de algo. ¿Dónde está el otro, HMMMM? Preguntó Deidara mientras miraba a su alrededor. Finalmente vio a Dosu en medio del claro, recogiendo chakra. No sé qué estás haciendo, pero no terminarás, HMMMM. Dijo Deidara mientras hacía una bomba masiva y la dejaba caer en Dosu. Buen trabajo, jugó. Susurró Dosu mientras saltaba hacia la bomba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, activó su Jutsu. Estampido supersónico. Gritó Dosu y tocó la bomba. Al instante explotó, pero en lugar de disparar en todas las direcciones, disparó de nuevo a Deidara. ¿What? Gritó un muy sorprendido Deidara cuando él y su dragón volaron desde el área. ¿Cómo se refleja simplemente una explosión? Deidara no estaba prestando atención a su entorno para ver a Hugo con el puño mejorado de marca de maldición caer hacia él. Hugo golpeó al dragón, y la inmensa fuerza del golpe hizo que el dragón junto con Deidara cayeran al suelo. Mierda, las minas terrestres. Deidara gritó en su cabeza mientras él y el dragón aterrizaban en el suelo. Enormes explosiones cobraron vida y se tragaron a Deidara. Buen trabajo. Dijo Hugo mientras volaba hacia la caída de Dosu y lo atrapó. Gracias. Dijo Dosu mientras respiraba profundamente. El movimiento que acaba de hacer fue realmente difícil de hacer. Tenía que asegurarse de que Deidara se desesperaría y enviarle una gran bomba para poder reflejarlo. Hugo entraría en la distraída Deidara y aterrizaría el golpe final. Fue una prueba de tonos. Puedes aterrizar allí. Dijo Dosu, y jugó ascendiendo. Los dos aterrizaron en el suelo, sin hacer explotar ninguna de las minas terrestres. Deidara salió de la nube de humo cortada y herida. Vio a los dos muchachos en el suelo y su ira se disparó. ¿Cómo no estás aterrizando en las minas terrestres, HMMMM? Gritó Deidara. Puedo sentir las minas bajo tierra con cada paso. Cada vez que doy un paso, envío vibraciones al suelo. Fue fácil encontrarlas todas y los lugares seguros para caminar. Dijo Dosu. La cara de Deidara se encogió de ira. ¿Estos niños ya descubrieron cómo evitar sus minas? Todo lo que tenía que hacer el pelirrojo era volar sobre ellos, mientras que el vendado ya sabía dónde estaban las minas. En otras palabras, él solo nos usó mucho chakra en ellos sin ninguna razón. Tú, no me vencerás. Gritó Deidara mientras comía una mano llena de arcilla. Oh. Está comiendo la arcilla detonante. Eso solo significa una cosa, dijo Tobi desde muy lejos, mirando la batalla. Te voy a matar con esto, mi obra maestra. Gritó Deidara. Tobi. Huye. Ay. Es el C4 Karura. Gritó Tobi cuando comenzó a saltar lejos del campo de batalla. Deidara escupió una gran cantidad de arcilla, y lo que se formó se alzó sobre Jugoi Dosu. ¿Qué, la, mierda?, dijo Dosu mientras miraba a la colosal Deidara. ¿Esto los matará a ambos, MMM?, dijo Deidara. Dosu-san, ¿cómo lidiamos con esto?, preguntó Jugó preocupado. Dosu miró a Deidara para ver que no estaba volando, lo que lo hizo pensar. Si esto explota, ¿no estaría volando? En realidad está cerca, justo en el aire, lo que debe significar, tiempo de morir. Gritó Deidara cuando la Deidara más grande comenzó a estirarse. Jugó, rápido. Tómame y vuela en el aire lo más rápido que puedas. Gritó Dosu. Jugó, sin hacer preguntas, agarró a Dosu y voló en el aire. La gran Deidara finalmente se estiró tanto como pudo y se abrió de golpe, solo para revelar, sin explosión. Ja 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 ja. Yo gano. Gritó Deidara mientras miraba a Jugoi Dosu en el aire con él. La vida forestal a su alrededor comenzó a deteriorarse hasta que ya no existían. Sayonara, hola ninjas. Gritó Deidara y activó su técnica. Se sorprendió cuando no pasó nada. ¿Qué está pasando? Preguntó Deidara mientras intentaba activar su último movimiento, pero no estaba funcionando. No va a funcionar. Dijo Dosu mientras colgaba de los brazos de jugo. Tus movimientos son realmente notables para mí. ¿De qué estás hablando, HMM? Gritó una Deidara agravada, ¿por qué no estaban muertos? Utilizando las ondas de sonido en el aire, causadas por tus explosiones, sentí todas las bombas en el aire. Vi que estabas volando sobre tu movimiento final, así que asumí que esa era la zona segura de tu ataque. Todo lo que tomó fue para mí mirar la situación para darme cuenta de tu juego. Explícito Dosu. ¿Qué pasa si la zona segura que asumiste que era segura no era segura? Preguntó Deidara. Realmente estaba interesado en cómo escaparon. Simple. Simplemente volaría las bombas nucleares con mis ondas de sonido. También podría hacer que las bombas vibren en el medio del aire, haciendo que detonen antes de lo que querías, pero la primera opción me pareció más segura. Dijo Dosu. Este chico y... Desglosó mierte tan rápido, pensó un sorprendido Deidara. Es hora de terminar esto. Jugó. Dijo Dosu. De repente, jugó voló rápidamente hacia Deidara. Deidara no fue lo suficientemente rápido como para moverse a tiempo para esquivar el golpe con el que Dosu lo golpeó. Deidara de repente se sintió desorientada mientras tosía y escupía sangre. Te tengo debajo de mi Jutsu ahora. Es mejor rendirse ahora. Dijo Dosu. Dosu fue a golpear a Deidara nuevamente, pero se sorprendió cuando sintió arcilla en lugar de carne. Otro Deidara apareció desde la espalda del buro en el que viajaban y agarró a Dosu por el pie. ¿Crees que simplemente me detendría allí? Veamos cómo manejas un ataque C4 directo. Gritó Deidara cuando otra bomba similar a Deidara salió de su boca y alcanzó la forma de Dosu, cerrándolo por dentro. Deidara saltó hacia atrás, listo para matar a Dosu, pero no estaba listo cuando jugó. Apareció frente a él y lo golpeó justo cuando iba a formar señales con las manos. ¡Gah! Dijo Deidara mientras golpeaba el suelo, jugó lo seguía lentamente. Dentro de la bomba, Dosu se aseguró de no respirar mientras estaba adentro, no queriendo meter las bombas dentro de él. No respiras, solo reúne tu charca y griega. Ecotalabro resonante. Dosu gritó desde el interior de su cabeza. La bomba explotó, pero no por Deidara activando su técnica, sino por el sonido de explosión de Dosu en su interior. Dosu cayó al suelo, pero se contuvo aterrizando sobre sus pies, colocándose firmemente en el suelo. Caminó hacia Jugo y el muy cansado miembro de Akastuki. ¡Rendirse! Dijo Dosu mientras miraba a Deidara. Deidara, con un truco más bajo la manga, disparó serpientes desde las bocas de sus manos hacia Dosu, pero fue cortado cuando jugó los pisoteó. ¡Deja de pelear! ¡Has perdido! Dijo Jugo. Deidara miró a los dos adolescentes, sintiéndose inferior por sus miradas hacia él. Contrarrestaron cada intento que hizo para matarlos. ¿Cómo iba a ganar ahora? Jejeje, jajaja, jajajaja. Se rió Deidara. ¿Realmente piensas que vas a salir de esto con vida? Gritó y se quitó la camisa, revelando que su piel estaba cosida con hilos. Sus bocas masticaron los hilos, hasta que se soltaron y sacaron el hilo. Lo que salió de los hilos fue una boca grande. Mira, dijo Deidara mientras comenzaba a alimentar la boca con arcilla. Mi último arte. ¿Pensé que tu último arte fue tu último arte? Dijo un jugo confundido. Cállate. Estoy tratando de decir mi último discurso. Gritó un enojado Deidara, líneas negras que cubrían su piel. No queremos escucharlo, porque también podemos apostar eso. Dijo Dosu mientras golpeaba el aire. Deidara se adormiló y no pudo sentarse derecho. Su control de chakra fue derribado. Las líneas negras dejaron de crecer y luego comenzaron a alejarse de la piel de Deidara. Uy, ¿qué me hiciste? Preguntó Deidara. Arruiné tu control de chakra, el equilibrio, los sentidos, todo lo que controlas. Tenías que construir tu chakra para que tu último movimiento funcione, así que lo corté. Ahora eres inútil. Explícito Dosu. Mierda, susurró Deidara mientras retrocedía. No puedo morir, así, para mal, dijo jugo. Los dos ninja Wave observaron como los ojos de Deidara comenzaron a cerrarse, lo que significa su muerte. Si los Akastuki son así, no creo que tengamos muchos problemas. Dijo Dosu mientras él y Hugo regresaban a Wave, queriendo descansar. Día 2 Konoha era la hora de la mañana y la familia Uzunamikaze estaba sentada alrededor de la mesa, desayunando. Hubo un silencio incómodo presente, y parecía que nadie iba a romperlo. Todos sabían que Naruto regresaría para destruirlos, y todos querían evitar el tema. Fue su culpa que Naruto terminara como estaba, y ahora cientos de millas de personas iban a sufrir su error. Todos, escuchen. Dijo Minato mientras dejaba sus cubiertos. Se ganó la atención de todos cuando Kusina, Menma y Mito admiraban a su padre barra esposo. Todos sabéis que mañana volverá Naruto, continuó. Y cuando lo haga, no mostrará misericordia. Convencerlo de que se detenga ahora no es una opción. Lucharemos y yo iré primero. ¿Qué quieres decir, Tousan? Preguntó Mito. Naruto simplemente no regresará en el medio de Konoha, él no es ese tipo de persona. Él solo puede dar algún tipo de señal o algo para mostrar que está de regreso. Cuando recibamos esa señal, será la primera persona a ir contra él. Dijo Minato, sorprendiendo a todos los presentes. ¿Por qué harías algo así, Minato-kun? Preguntó Kusina mientras miraba a su esposo con una ceja levantada. ¿No deberías ser una de las últimas personas en enfrentar a Naruto, ya quien eres el ocaje? Tal vez, pero no en este caso. Quiero tomar el tiempo suficiente para detener a Naruto, mientras todos aquí en Konoha se preparan para pelear. No dejaré que otros mueran por el error que comenzó. Y si consigo la oportunidad, y creo que no lo haré, tendré que matar a Naruto. Dijo Minato, poniendo a todos tristes. ¿No hay otra forma? Preguntó Mito mientras miraba su plato de comida. Todo lo que Naruto necesita es una oportunidad para darse cuenta de que puede cambiar y convertirse en una familia, lo sabes bien y bueno, a él no le importa eso. ¿Escuchaste lo que dijo cuando vino aquí? Fue traicionado por el Kyuubi y sus seguidores. No tiene nada importante que usar contra él. Realmente cree que él es completamente solo, dijo Menma. Cariño, ¿estás segura de que deberías hacer esto? Preguntó una preocupada Kusina. Enfrentarse solo a Naruto era un suicidio, incluso para una persona tan fuerte como Minato. Sí, estoy seguro. Disfrutemos el día tanto como podamos antes de enviar a los civiles a los búnkeres secretos. No se nos promete la vida después de mañana. Dijo Minato, hola Kurama estaba acostado en la cama, mirando una foto de ella y Naruto, sonriendo a la cámara. Las últimas 24 horas han sido un caos para ella. Ella se sintió como cuando Minato volvió a sellar a Naruto, solo 10 veces peor. Ella traicionó a Naruto, y ahora él la cree como un enemigo. Eso era lo último que quería que pensara en ella. Eran amantes, compañeros, una pareja, no enemigos. Le rompió el corazón cuando él se alejó de ella, y le rompió más el corazón ver las caras de todos sus seguidores y los de Naruto aprendiendo la verdad. La mayoría de ellos no ha hablado con Kurama en absoluto. Las únicas personas que han hablado con ella fueron Tsunami, Dosu y Jugo. Los dos últimos le informaron que había matado a un miembro de Akastuki que se acercaba, antes de salir de la habitación, como si ya no quisieran estar en su presencia. La amenaza que Naruto le hizo aún estaba fresca en su mente. Iba a destruir a Wave, solo por lo que ella dijo. ¿Por qué no solo le dejó destruir a Konoha sin ningún problema? Entonces, ella no estaría en la situación en la que estaba ahora. No. Ella no podría haber hecho eso. Porque si lo hiciera, Naruto habría progresado más y más lejos de ella. Sería una cáscara de odio andante. Ella no podía verla convertirse en un monstruo, Kurama tuvo que hacer algo para lidiar con Naruto. Ella sabía que él estaba en Makai, sintiendo que convocaba a las puertas de Makai a lo lejos, por lo que ahora no estaba en la tierra. Ella podría planear algo para lo que él no estaría listo. Podía tratar de convencerlo de que se detuviera, pero sabía que él no la escucharía. Solo había una forma de recuperar a Naruto-kun, Kurama gritó desde su cama, su mente hecha. Tenía que hacer esto, porque si no lo hacía, no se sabía qué pasaría con el mundo. Era hora de poner a prueba las habilidades de ella y de todos los demás. Es hora de pelear. Pensó Kurama mientras salía de la habitación, con una mirada determinada en su rostro. Una hora después, todos los Ninja Waves se reunieron en la mansión de Kurama. Fueron llamados por ella y, de mala gana, vinieron a ver lo que tenía que decir. Todos eran hechos de lo que aprendieron de ella, y realmente no querían verla. Pero prefiero verla tranquila que verla enojada con ellos por no presentarse a la reunión. Todos volvieron la cabeza hacia la escalera cuando escucharon pasos que venían de ellos. Kurama salió de la esquina y caminó directamente hacia su asiento en el sofá principal. Miró a su alrededor para ver algunas caras en blanco, algunas enfadadas y confundidas en el Ninja Wave. Sin perder tiempo, Kurama comenzó. Sé que todos no quieren verme y que no confío en mí por lo que les dije a todos, pero tengo algo que contarles a todos. ¿Es otro maldito secreto de la tortura por la que pasaste a Naruto-sama? Si es así, entonces no quiero escucharlo. Dijo Kim mientras apartaba la cabeza de Kurama. No, no es por eso que te llamé aquí. Esto es más serio de lo que te dije antes, así que actúen juntos. No tengo tiempo para verte haciendo pucheros. Dijo Kurama mientras miraba peligrosamente a Kim. ¿Cómo te atreves? Gritó Kim mientras señalaba a Kurama. Diciéndome que actúe. Me parece que perdiste tu acto y tu sentido común hace mucho tiempo. Dijo ella, golpeando un punto sensible para Kurama. ¿Por qué deberíamos escucharte? Preguntó Pakura mientras miraba a Kurama a los ojos. Nos has alimentado con mentiras durante mucho tiempo. Lo que estás a punto de decir puede ser lo mismo. No creo que debamos estar aquí. Todo lo que tiene que decirnos es mentiras. Gritó Zaku. Una vez que respeté, pero ahora parece que eres como Naruto-sama te describió como, un enemigo. Dijo Aku mientras acudía la cabeza de lado a lado con desilusión. Naruto-sama nos odia, y todo es tu culpa. Gritó Karin. Tú no eres nuestro líder, lo es Naruto-sama. ¿Por qué deberíamos escucharte? Preguntó Fuka. Todos quieren salvar a Naruto-kun. Gritó Kurama, encerrando a todos en la habitación. ¿Qué, podemos salvar a Naruto-sama? Dijo Isaribi. Sí, podemos, pero necesito que me escuchen si queremos traer a nuestro líder a casa, ¿entendido? Dijo una voz seria y muerta. Ahí, dijeron todos, interesados en el plan que Kurama tenía para ellos. Bien. Ahora el objetivo principal de Naruto es Konoha. Si él destruye a Konoha, entonces se dirige a continuación. Lo que tenemos que hacer es detenerlo antes de que llegue. Ella dijo. ¿Cómo haremos eso? Preguntó Kidomaru, Naruto-sama es más fuerte que todos juntos. ¿Cómo podemos detener a alguien tan poderoso como él? Preguntó el adolescente con forma de araña. Usaremos las defensas de Konoha para nuestra ventaja. Dijo, captando el interés de las personas presentes en la sala. ¿Usa, las defensas de Konoha? ¿Cómo diablos vamos a hacer esa mierda? Preguntó Tayuya a su manera especial. Konoha probablemente se cruzará con Naruto-kun antes de llegar a sus paredes. Prefieren destruir el bosque que rodea el pueblo que el pueblo en sí. Esperaremos la batalla por un tiempo, dejando que Naruto-kun se sienta cómodo con la batalla que él está haciendo va a enfrentar. Ahí es cuando venimos a atacar. Explicó Kurama. Básicamente, este es un ataque sorpresa. Lanzaremos nuestros jutsus más poderosos a Naruto-sama mientras está distraído. Es una jugada furtiva. Dijo Zabuza, apoyado contra la pared. Sí, pero tengo otra idea sobre cómo hacer esto. Aquí está el plan, Maka y Naruto se estaba preparando para la cama, preparándose para la carnicería que iba a causar mañana. Él estaba listo. Finalmente era hora de que lograra su objetivo de toda la vida. Destruye el lugar que lo odiaba sin ninguna razón. Destruye el lugar que le negoció sus derechos. Destruye el lugar donde nació. Destruye Konoha. Naruto miró por la ventana para ver la luna roja que brillaba en los cielos de Makai. No era la luna en la tierra, por lo que no escucharía esa voz en su cabeza aquí. No importa, todavía terminaría lo que planea hacer. Naruto llegó a la cama y vio una foto de él y Kurama, sonriendo hacia la cámara. Ese fue el momento en que amaba a esas mujeres. Cuando en realidad era feliz. Cuando sentí que tenía un lugar en el mundo. Ya no y... Kurama, dijo mientras levantaba la foto. Eres una de las muchas fuentes de mi dolor. Prometo que la próxima vez que te vea, te mataré. No me detendré. No mostraré misericordia. Ya no eres nada para mí, y todos los que te apoyan y tus esfuerzos por detenerme morirán. Te mataré y estaré un paso más cerca de matar todo lo que alguna vez me hirió. No existe el amor. No existe la confianza. Lucho por mí y solo por mí. Tú o cualquier otra persona que se interponga en mi camino recibirán el mismo castigo que Konoha recibirán mañana. Esa es una promesa que cumpliré. Dijo mientras colocaba la imagen boca abajo. Tenía que concentrarse en los acontecimientos que se avecinaban, la marca de Naruto en su hombro que demostraba que él era el compañero del Kyuubi brillaba rojo, no es que lo notara. Hola Kurama estaba sentado en un árbol, mirando a la luna. Naruto había encontrado algún tipo de cosa interesante sobre la luna, pero ella nunca pudo descubrir que era tan bueno sobre la roca voladora. Esta era su primera vez haciendo esto, queriendo tener un tiempo a solas para ella. Pensó en la imagen que vio de ella y Naruto temprano y comenzó a hablar en voz alta a nadie, Naruto-kun, has pasado por mucho. La mayor parte fue por mi egoísmo. Sé que no me crees cuando digo esto, pero te amo. Solo quiero lo mejor para ti también comprenda que estoy preocupado por usted y que haría cualquier cosa para salvarlo de su pozo de soledad. Todos nos preocupamos por usted, la persona que nos salvó a todas de nuestras vidas pasadas y la persona que nos entendió a todos, pero a cambio, te apuñalé por la espalda. Nunca volveré a hacer algo así y puedes confiar en mí para siempre. Te salvaré, Naruto-kun, de ti mismo, y esa es una promesa que cumpliré. Dijo Kurama mientras saltaba del árbol en el que estaba y comenzó a caminar de regreso a la mansión. La marca de Kurama en su hombro brillaba roja, pero no se dio cuenta de esto. Siguió caminando pero escuchó algo que la detuvo en seco. Por favor y... Dijo una voz en su cabeza. Los ojos de Kurama se dirigieron instantáneamente a la luna para ver la silueta de una mujer, por favor. Salva a Misoshi, y con eso, la figura desapareció. No es una mierda de toro, murmuró Kurama, sin creer lo que acababa de ver. Día 3, día final Konoha Minato se paró frente a las puertas de Konoha y miró a su alrededor. Los ninjas estaban colocados en todas las paredes, listos para cualquier cosa. Las calles fueron abandonadas, y Konoha parecía un pueblo fantasma. Todos los ciudadanos fueron trasladados a los búnkeres secretos que los protegerían de la pelea que iba a suceder. ¿Tienes algo? Minato como un ninja sensorial. No señor, pero informaré cualquier cosa que se siente, Okage-sama. Dijo el ninja. Minato asintió con la cabeza y se volvió hacia su esposa, Kusina Uzumaki Namikaze. La madre de sus hijos y las mujeres de las que se enamoraron. ¿Estás bien? Preguntó Minato honestamente. No, tengo miedo, dijo ella. Minato envolvió a Kusina en un abrazo, sabiendo a lo que se refería, entiendo. No, saldremos de esto. Dijo mientras besaba la parte superior de su cabeza. Final del valle realmente fue un buen día afuera. Los pájaros cantaban, los peces saltaban al agua y el sol brillaba. Parecía una escena de un cuento de hadas. Sí, todos sabemos que esto no durará mucho, una gran cantidad de ki inundó el área. Entre las estatuas que hicieron el sitio legendario, una gran puerta vino del río que conduce a la cascada. Las cadenas cayeron de las puertas y se abrieron de golpe. Un Naruto no Yoko vino de las puertas, listo para causar estragos. Ahora, dijo mientras respiraba profundamente. Abrió los ojos para mostrar sus ojos completamente negros y huecos, para destruir, dijo con una sonrisa y se fue volando. Konoha Minato giró la cabeza, rompiendo el abrazo que tenía con su esposa cuando sintió el gran ki desde lejos, ya sabiendo lo que era. Okage-sama. Siento algo que apareció alrededor del borde de la Tierra del Fuego. Las reservas de chakra que tiene están locas y puedo sentirlo desde aquí. Gritó el ninja sensorial. Minato respiró hondo y caminó hacia las puertas de Konoha. Se dio la vuelta para ver a su esposa con los ojos llenos de lágrimas. No te preocupes. Volveré pronto. Dijo con una sonrisa que Kusina amaba. Te quiero. Él dijo. Yo también te quiero. Dijo con una sonrisa triste. Minato se dio la vuelta y saltó a los árboles, listo para enfrentar lo que podría ser su última batalla. Salto de tiempo. Una hora más tarde se sintieron dos firmas de chakra cada vez más cerca, hasta que finalmente se encontraron. Naruto y Minato se quedaron frente a frente, mirándose el uno al otro. Entonces, así es como deseas morir. Comenzó Naruto mientras miraba a Minato con diversión en sus ojos. Honestamente, no pensé que te estaría enfrentando tan temprano. Vine aquí para enfrentarte a ti para ver si hay alguna esperanza de cambiar de opinión. Dijo Minato lo sabes bien y no viniste aquí para hacer eso. Tienes tu capa de batalla puesta, así que sé que viniste a pelear, lo cual es bueno. Te tomaste muy en serio mi advertencia. Dijo Naruto con una sonrisa. Contigo, tengo que tomar todo en serio. Dijo Minato con una sonrisa. Los dos se rieron entre sí, y luego Naruto ganó una mirada seria en su rostro. ¿Entiendes por qué estoy haciendo esto, verdad? Preguntó Naruto si, lo sé. Sé que no puedo convencerte de que te detengas con palabras, así que tendré que usar mi puño. Dijo Minato mientras entraba en una postura de Taijutsu. No es la mejor respuesta. Prepárate, Minato, porque aquí voy. Gritó Naruto mientras volaba hacia Minato, listo para comenzar la batalla. Dentro del bosque deconó a Minato y Naruto se enfrentaron, el kunai de Minato contra las garras de Naruto. Las chispas salieron volando en todas direcciones, ya que los dos estaban en un punto muerto. Naruto lentamente comenzó a dominar a Minato, empujándolo hacia abajo. Minato, queriendo escapar, pateó a Naruto. Naruto. Naruto usó una de sus colas para bloquear el ataque. Minato pudo saltar antes de que Naruto pudiera atraparlo en sus colas. Vamos, Minato. Uno pensaría que serías mejor que esto. Gritó Naruto mientras miraba a su oponente. Está bien, entonces. Ni siquiera debería ser fácil contigo en la primera parte de la batalla. Eso sería lo mismo que tener un deseo de muerte. Tengo que salir por completo para sobrevivir a esta batalla. Minato dijo mientras agarraba un puñado de kunai con ambas manos antes de lanzarlos en diferentes direcciones, algunos dirigiéndose hacia Naruto. TCH, por favor, dijo Naruto mientras golpeaba al kunai que se acercaba lejos de él. Minato brilló frente a Naruto con un kunai dirigido hacia el cuello de Naruto. Minato se sorprendió cuando Naruto lo contrarrestó rápidamente mientras lo agarraba del brazo. Si crees que ese truco me atrapará, entonces estás equivocado. Después de todo, también conozco a los Araishin. Dijo Naruto con una sonrisa mientras comenzaba a agregar fuerza a su control sobre Minato. Minato gritó de dolor al sentir sus huesos crujir dentro de él. Se apartó de Naruto y apareció en otro kunai, a una buena distancia de Naruto. Eso no era lo que quería, dijo Minato mientras se frotaba la muñeca. Sé que tienes algo que puede entretenerme por algún tiempo, Minato teme. Después de todo, si no lo haces, te dejaré aquí e iré directamente a Konoha. Dijo Naruto. Minato miró a Naruto, antes de destellar en un destello amarillo, desapareciendo de la vista de Naruto. Uh, supongo que realmente eres estúpido. Si crees que puedes engañarme para que te busque, eres más tonto de lo que pensé que eras. Dijo Naruto a Minato escondido. Minato luego apareció frente a Naruto en una postura de Taijutsu, y cargó hacia adelante. Minato envió un gancho de mano izquierda a Naruto, pero Naruto lo bloqueó al atrapar el puño de Minato en la palma de su mano derecha. Preparándose para esto, Minato usó su mano izquierda para agarrar un kunai y llenarlo con su chakra lightning. Minato tocó a Naruto, listo para decapitarlo. Naruto echó la cabeza hacia atrás, esquivando el corte. Naruto luego pateó al ocaje, golpeando su estómago. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando vio a Minato brillar una luz blanca, antes de explotar justo enfrente de Naruto. El verdadero Minato estaba colocando clones por toda el área, haciendo reunir un senjutsu y también dándole algo con lo que sustituir. Minato envió más clones a Naruto, sabiendo que la explosión no iba a ser suficiente para matar a Naruto. Como se esperaba, Naruto estaba perfectamente bien. Se cubrió con su yokai para protegerse de la cabeza en la explosión. Cuando el humo se disipó, ocho Minato atacaron más a Naruto. El primer Minato cayó debajo de Naruto y pateó hacia arriba, mientras que otro Minato vino desde arriba de él con una caída del talón. Naruto agarró a ambos clones por los tobillos con sus colas, y los golpeó contra otros dos clones que se acercaban, todos disipándose. El resto del Minato entró para apuñalar a Naruto, pero Naruto estaba listo. Él esquivó dos de los intentos de puñalada, y saltó sobre los otros dos. Naruto envió sus colas hacia abajo para golpearlos a todos, pero todos desaparecieron en un destello amarillo. Ga, esos clones agravantes, dijo Naruto mientras esperaba que los clones aparecieran de nuevo. No tuvo que esperar mucho ya que uno de ellos apareció detrás de Naruto, un Rasengan se formó en su mano. Naruto rápidamente dio la vuelta y aplastó su propio Rasengan rojo contra el clon. El clon hizo que una luz blanca se consumiera antes de explotar. De nuevo, dijo Naruto mientras se cubría con yokai, protegiéndolo del ataque. Esta vez, Minato no esperaba a Naruto, y apareció un clon en el sello que hizo el último clon cuando pisoteó el suelo, tratando de atacar a Naruto. El Minato envolvió sus manos alrededor de los tobillos de Naruto, manteniéndolo en su lugar. ¿Qué estás tratando de hacer? Preguntó un Naruto completamente tranquilo. Esta. Fue todo lo que dijo Minato. Naruto levantó la vista y sus ojos se abrieron ante lo que vio. ¡Oh Dama Rasengan! Gritaron dos clones de Minato, ya que estaban a solo centímetros de la cara de Naruto. Rápidamente pensando, Naruto usó sus colas para hacer una cúpula a su alrededor, cubriéndola con yokai. Hubo una gran explosión, ya que las ramas de los árboles fueron despedazadas del área, volando en el aire. El humo envolvió toda el área, y el verdadero Minato observó a Naruto salir volando de la nube de humo hacia otra rama. Realmente eres problemático, dijo Naruto mientras miraba a su padre. Te estás acercando a lastimarme, lo que demuestra tu fuerza, pero no es suficiente. Dijo Naruto mientras descruzaba los brazos, listo para pelear. ¿Finalmente me tomarás en serio? Preguntó Minato mientras se ponía en posición de Taijutsu. Tal vez. He sido fácil contigo, permitiéndote acercarte, pero ya no. Dijo Naruto. Los dos se miraron el uno al otro, hasta que Naruto desapareció de la vista. ¿Te acuerdas? La voz de Naruto hizo eco a través del área, agarré tu brazo para detener uno de tus ataques. Míralo, Minato no entendió lo que estaba pasando, pero lo hizo de todos modos. Lo que vio fue pequeños agujeros sangrando, probablemente por las uñas de Naruto perforando su piel.